Hoy te traigo un top de los celulares con mejores cámaras en el mercado de la actualidad y este ranking está hecho por DXOMAR y vamos a ver en qué puesto aparece el primer teléfono de Xiaomi Spoiler, no está en los primeros lugares Como te dije al inicio vamos a ver el top de las mejores cámaras o de los celulares con mejores cámaras en el mercado y es que este ranking está hecho por DXOMAR dentro de sus laboratorios en condiciones lumínicas distintas tanto video como foto y vamos a ver cuáles son los primeros puestos y vamos a ver cuáles son los no tan primeros y es que este top o este ranking es de 20 dispositivos y desde ya te adelanto que el Xiaomi 14 Ultra no está dentro de los primeros sin embargo no significa que sea un teléfono con mala cámara pero este ranking te puede ayudar a tener una idea de cuáles son los teléfonos con mejor cámara según DXOMAR así que empezamos rápidamente y el primero es el Huawei Pura 70 Ultra este teléfono de Huawei, el último que salió al mercado con un score, o sea con una puntuación de 163 en DXOMAR luego en segundo lugar vamos a tener al Honor Magic 6 Pro este dispositivo que si ustedes siguen al canal y nos siguen en las redes sociales estuvimos en España probándolo y de verdad es un muy buen teléfono con una muy buena opción de cámara fotográfica en tercer lugar vuelve a aparecer Huawei con el Huawei Mate 60 Pro Plus con un score de 157 si no les dije el score del Honor Magic 6 Pro es de 158 vamos con el cuarto lugar y este se lo lleva el Oppo Find X7 Ultra este dispositivo de Oppo también tiene un score de 157 en el ranking de DXOMAR el quinto lugar lo lleva el Huawei P60 Pro con 156 de score y en el sexto lugar recién aparece un teléfono de la manzanita, el iPhone 15 Pro Max con una puntuación de 154 vamos al séptimo lugar el iPhone 15 Pro normal hacia secas también con una puntuación de 154 nos vamos al octavo lugar y ahí aparece el Google Pixel 8 Pro con 153 en puntuación noveno lugar el Oppo Find X6 Pro con 153 de puntuación y el décimo lugar ya es para un dispositivo del año pasado como el Honor Magic 5 Pro con una puntuación de 152 y hasta ahora no aparece en el top 10 ningún teléfono de Xiaomi ni el último presentado pero desde ya les voy a decir que sí va a aparecer en este top así que atentos para ver en qué puesto aparece décimo primer lugar para el Oppo Find X6 hacia secas con una puntuación de 150 décimo segundo lugar para el Vivo X100 Pro con una puntuación de 150 décimo tercer lugar nuevamente aparece un teléfono de Huawei el Huawei Mate 50 Pro con una puntuación de 149 y finalmente el décimo cuarto lugar el puesto 14 aparece el Xiaomi 14 Ultra qué coincidencia no el Xiaomi 14 está en el puesto 14 o sea el décimo cuarto con un score de 149 puntos wow chicos es bastante interesante que el teléfono más tope de gama con mejor cámara de Xiaomi aparece hasta el puesto 14 en la lista de DXOMAR un puesto no tan bueno ya que en el décimo lugar aparece un teléfono de Honor del año pasado y este Xiaomi 14 Ultra aparece por debajo de eso y vamos a terminar rápidamente este ranking puesto 15 Google Pixel 8 con 148 puesto 16 Google Pixel 7 Pro con un puesto de 147 puesto 17 Honor Magic 4 Ultimate con 147 puntos también puesto 18 iPhone 14 Pro Max con 146 puesto 19 iPhone 14 Pro con una puntuación también de 146 y finalmente en el puesto número 20 aparece el iPhone 15 con una puntuación de 145 y ese es el ranking de los 20 dispositivos con mejor cámara en el mercado lo triste de esto es que el Xiaomi 14 Ultra aparece en el puesto 14 bastante abajo en comparación de los otros dispositivos como Huawei, Oppo u Honor incluso los teléfonos de Apple aparecen dentro del top 10 de los teléfonos con mejores cámaras sin embargo hay que aclarar algo este ranking lo hace DXOMAR en pruebas que ellos mismos realizan sin embargo no necesariamente es la voz final en la mejor calidad de los teléfonos para muchos usuarios sin embargo no es la voz final en los resultados fotográficos de los teléfonos para muchos usuarios ¿y tú qué piensas? ¿realmente es válido este ranking de DXOMAR o no tanto? de todas maneras el Xiaomi 14 Ultra lo puede probar también en su lanzamiento en España y realmente tiene muy buena cámara y un zoom bastante agradable y también la estabilización de vídeo es bastante buena sin embargo en este ranking se quedó en el puesto que lleva su nombre pero lo más importante es ¿tú qué piensas? te leo aquí en los comentarios y conmigo será hasta la próxima recuerda, yo soy Fersabala por cierto, el link de este ranking te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo chau chau